La verdad que estoy orgulloso de la gente que trabaja con nosotros, de los bomberos, del ejército, de todas las instituciones que nos acompañan, los estudiantes. Muy lindo quedó el lugar, no pensé que era tan difícil, pensé que era algo más fácil. Hay muchas ramas, muchos árboles cerca de la vida del arroyo, pero nada, ya está hecho. Ahora las imágenes van a decir por sí solas que hicimos un trabajo perfecto. Bueno, pero esto va a tener que ser acompañado por el cuidado de los vecinos, porque no sirve de nada limpiar hoy, que mañana la gente se levante y tire en el arroyo algo. Sí, también tuvimos una empresa que hizo un flyer y fue casa por casa a decirle al vecino que cuide. Bueno, nada, esto es concientizar a la gente que no tire más la basura al arroyo, es lo único que queremos. Porque bueno, no va a quedar acá, esto va a ser una vez por mes, seguramente en muchas etapas para terminar hasta el final del arroyo de Acuadra. Bueno, generalmente el concejal elabora el proyecto y el ejecutivo lo lleva adelante. Acá vemos el concejal que está encabezando la cuestión y controlando y trabajando para que esto se efectivice. Exactamente, es lo que a mí me gusta, me gusta eso, ese es Ernesto Benítez, me gusta pensar, veo lo que no está bien y ya quiero, pregunto, hablo, busco la forma de, y tengo el apoyo también del ejecutivo que siempre dice dale Ernesto Metele y ahí vamos a limpiar y ya está, Marcela González, toda la gente de Obras Públicas. El intendente también. El intendente que es el que dice Anday Metele porque todo esto tiene un valor en plata, muchas máquinas trabajando, así que gracias a todos. ¡Gracias!